Uy Eva, que se nos va al año y tenemos a todos los disfrutores Pero que me dices, se nos pasaba a Icia, no me lo puedo creer Desde NOC Inmobiliaria os deseamos que tengáis una feliz noche y un próspero año 2024 Para este año desde NOC os deseamos mucha salud, felicidad, amor y sabiduría Oye, brindaremos, ¿no? Hombre, por supuesto Vamos a brindar por ellos ¡Feliz 2024!